Bienvenidos al octavo, séptimo, ya perdí la cuenta, video de investigación con el software de Kirchhoff. Vamos a trabajar lo que es la codificación, aunque ya vimos cómo codificar técnicamente, cómo botón secundario, cómo hacer distintos tipos de codificación, vamos a hablar algo de técnica de codificación. Bueno, vamos a eliminar para empezar este código y remover Kirchhoff. Bueno, hay dos maneras, supongo que debe haber más, pero técnicas hay dos que yo utilizo y que yo enseño de codificación. La primera es la deductiva. La técnica de codificación deductiva consiste en que se basa a la teoría, es decir, las categorías que vamos a construir se van a basar a la teoría. Por ejemplo, si yo quiero poner esta teoría del aprendizaje consciente. Aprendizaje consciente es referente a atención plena. Si no quiero poner descripción es necesario, vamos a trabajar ahora sí los niveles. Nivel 1, muy importante, vamos a decirle que este es un código muy importante. Podemos trabajar varios niveles, por ejemplo, nivel 2, discusión es importante, nivel 3, poco importante. Bueno, y cierro. Ustedes sabrán cómo utilizan los niveles, es más que nada creatividad, pero vamos a utilizar eso como ejemplo. Luego Walfo, ok. Aprendizaje consciente. Yo me gusta la teoría de la educación holista con una visión integral, por lo que conozco más o menos la teoría y sobre eso puedo ya tener mis categorías y mis conceptos construidos. Por ejemplo, aprendizaje consciente, atención plena, marco que es importante y si quiero le cambio el color. No sé, me gusta un azul. No le cambio el color, perdón. Ok. Tienen este 0, recuerdan, porque aquí en View, le habilité en View, la parte dice que me muestre el número de codificaciones. Si se lo quito, igual desaparece el 0. Ahorita me interesa tenerlo, para mí es clave tenerlo, para saber cómo va avanzando la situación. Y voy a agregar otros códigos. Atención plena. Discusión holista. También puede ser, voy a pausar tantito para no hacer largo el tiempo. Ok, ya tengo varios códigos. Como pueden ver, todos tienen un 0. Pero, y ni siquiera he leído el texto. Esto es decir, una codificación deductiva se basa en lo que uno ya sabe, de acuerdo a la teoría. Y de allí, solo enraizamos citas. Por ejemplo, yo ya sé, en esta parte de la educación holista, que la conciencia tiene que ver con el aprendizaje consciente. Ajá. Ajá. También que la conciencia tiene que ver con la atención plena. Que la conciencia tiene que ver con lo transpersonal y con el cosmos. Entonces, yo genero mis categorías. De acuerdo a lo que ya conozco. Aquí simplemente las voy construyendo. Porque ya las conozco. Y lo único que sería, sería empezar a leer la información. Ajá. Y, digamos, empezar a generar enraizamiento. Aquí está esto. Aquí está esto. Aunque también tiene que ver con el aprendizaje consciente. Ajá. 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 Aquí es esta, la categoría central tiene sus conceptos que le dan un orden, pueden ser 5, 6, 7, 8, 9, pero esa es la categoría, la categoría que me interesa. Entonces, es muy sencillo codificar, lógico, tendrías que haber leído bastante el texto, la codificación puede llevarte semanas, meses, hay que ser sinceros, pero cuando empieza aquí a generarse un gran mapa, es algo muy, muy interesante. Entonces, esa es la forma de hacer codificación si nos vamos de acuerdo a la semántica utilizando la teoría, es decir, creamos como familias léxicas. La otra es la codificación inductiva que platicaré sobre ella en el siguiente video. Nos vemos y hasta la próxima.